¿Qué nos teme a la muerte? No, tengo... Estoy seguro de que no hay otra vida. Y tengo... Cuando me siento triste, lo cual sucede a veces, a todos los hombres le sucede, me consuelo pensando, pero ¿qué puede importarme lo que le suceda a Borges si dentro de unos años va a estar muerto? Entonces, ¿qué puede interesarme esto? Si para mí la muerte es una esperanza, una gran esperanza. Estoy un consuelo, la idea es que voy a morir, enteramente. Es un gran consuelo. No sé, la gente religiosa, vamos a la desarrerla con la idea de la inmortalidad, de culpas, de castigo, de premios, de castigo, esto es un hombre de ese absurdo. Yo creo que... Yo no creo muy bueno, pero creo que en general no merezco ni castigos ni premios. Y no creo ser importante por una divinidad, si es que hay una divinidad, lo cual es duroso también, pero en todo caso, si hay una divinidad, estoy seguro de que yo soy perfectamente invisible para ser guineal, incluso si hay una divinidad, lo cual es que yo soy me ha gustado, me ha gustado, cariño,